Hola a todos, ¿cómo están? Hoy me llegó mi nueva bici. Yo había pedido esta bici desde hace dos días y al fin me llegó y quiero enseñárselas. ¿Te gusta mamón? Mucho. Ahorita, bueno ahorita vamos a ir a dar una vuelta con la bicicleta para que pueda ver cómo es. Entonces ahorita me voy a cambiar para ponerme una camiseta y un shot que esto me está matando. Odio los jeans. Bueno, perdón por estos pelos de nuevo. Al final me puse esto. Sé que no es muy apropiado para andar en bicicleta, pero es lo más cómodo que tengo. Así que ni siquiera era una falda, era una camiseta. Es una camiseta. Es una camiseta. Bueno, perdón por estos pelos otra vez, pero ahora sí. Yo ya comí y todo eso. Entonces, como la última vez que grabé como que se movía mucho la cámara. Voy a tratar de grabar otra vez, pero vamos a ver. Bueno, hola a todos. Perdón por no poderles grabar todo esto como les había prometido. Pero pasó algo súper... ¿Podría decirte que tuve suerte? No es algo como si de que quieran muertes o algo así. Es algo raro. Pero si quieren que les cuente, pónganmelo acá abajo en los comentarios de mi Instagram que les voy a estar dejando aquí. Pónganle que quieren el video y todo eso. Si quieren que se suba el video, a donde yo les cuento qué fue lo que me pasó. Pero bueno, esa fue la razón. Ni siquiera les dije la razón, pero esa es la razón. Y bueno, sé que este video fue corto, pero aún así espero que les haya gustado. Bueno, nos vemos. Bye.